Hoy cumplo años, 50 años, y vinimos Larry y yo, que me sorpresa que me dio Larry de venir aquí a Tennessee. Estamos en Dollywood hoy, disfrutando de mi día de cumpleaños, una celebración en medio de un festival de albines y de comida. Entonces vamos a pasar muy bien, ¿verdad? Gracias a mi mojito por la foto que le hice. Gracias al cumpleañero. Muchas gracias y vamos a disfrutar. Nada más 50 añitos. Nada más 50 años, poquitos años, no parece, ¿verdad? Gracias a Dios, no, no parece. Síganos en TicoFan, ojalá les guste el día, denle like y acompáñenos en este paseo a Dollywood. Esta es mi segunda vez viniendo a este parque. La primera vez vinimos Emma, Josué y yo en septiembre del 2021. Y hoy me acompaña Larry, ¿sabes? Larry nos acompaña porque ese día llegaba a Knoxville, al aeropuerto. Entonces la fuimos a recoger como a las 5 de la tarde. Ese día entonces no puedo venir al parque. Yo le dije a Larry, tenemos que ir otra vez algún día. Y hoy se nos dio la oportunidad de venir acá. Y a Larry le va a encantar y yo sé el parque. Gracias. Hola. we are going to try to get to the majority of factions, but we are not going to take care of to see how this faction is, which I think is the most cool part of the park, mystery in life flip side bye, just kidding we got where we went before yeah, 120 we have been on Big Bear Mountain in the 2021 the video is that we were very long La montaña no es tan intensa, pero se ve demasiado chida. Muy rápido. En varios sitios la montaña lo aceleran y pasa toda la montaña muy rápido. Estamos comiendo en Grand New Orleans Smokehouse y yo estoy comiendo pollo frito con frijoles y mac and cheese. Y Larry está comiendo barbecue pulled pork con ensaladas de pollo y mac and cheese. Está muy bueno, la verdad. Mejor que la despachada que hicimos, pedimos unas pizzas que no estaban conmigo. Pero eso sí está muy rico. El mac and cheese está bonito. No place that I'd rather be, next to you, next to you. Ain't no place that I'd rather be. Muchas gracias. No place that I'd rather be. No place that I'd rather be. No place that I'd rather be. Seguimos la lluvia, entonces no hemos podido grabar mucho, pero nada más está pasado bien, ya casi nos hemos montado todas las montañas gruesas, las acerciones, después de almorzar, en verdad hay que esperar su rato, un tercero de montañas gruesas muy fuertes, pero aquí estamos en el FIRE, ahí te les pongo el nombre ahí, que es muy chida porque en un momento va hacia adelante y para en un alvecto, después lo propulsan, lo impulsan para atrás. Estaba 5 y 10 y salió el solcito, entonces se ve unos rayos así iluminando a través de alguna neblina que queda, de la humedad, de la lluvia, que terminó y pasó, y está riquísimo el clima, me encanta. Una tarde lindísima, vamos a ir a buscar café y la vemos perfecta. Una tienda de navidad. Una tienda de navidad. Unbreano de navidad. Unbreano de navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!